Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. La Orden Marista cumple en este año 2017 200 años. Su presencia en la diócesis de Toledo es muy viva a partir de dos colegios, el que tenemos en Toledo y el que tenemos en Talavera de la Reina. Hoy ellos son los protagonistas, los maristas, los alumnos, los padres y todos aquellos que forman parte de la familia marista. Vemos nuestro vídeo. Fue el 2 de enero de 1817 cuando Marcelino Champagnat inicia junto a dos jóvenes el proyecto del Instituto de los Hermanitos de María, una institución creada para el cuidado evangelizador de los niños y jóvenes, especialmente de los más necesitados. 200 años después, la Orden Marista está presente en 80 países de todo el mundo y afronta este aniversario con un espíritu de renovación. El 29 de mayo de 1955 tenía lugar la beatificación del fundador de la Orden y fue el Papa, San Juan Pablo II, quien le canoniza el 18 de abril de 1999 en la plaza de San Pedro del Vaticano. Los maristas llegaron a Toledo hace ahora 114 años y a Talavera de la Reina 52. Desde entonces han forjado una comunidad educativa viva, arraigada en los valores de la educación marista. La comunidad del Colegio Santa María Maristas de Toledo está compuesta por cinco hermanos. Cuenta con un claustro de 72 profesores, más 10 personas en labores de administración y servicios para 1.270 niños desde educación infantil hasta bachillerato. Tanto alumnos como padres destacan de este centro escolar su particular dedicación a la formación integral de la persona. A través del departamento de pastoral se impulsa desde el colegio una serie de actividades que buscan la implicación del alumno en diferentes ámbitos de la evangelización. Así se desarrollan proyectos de pastoral familiar, caritativa y social. Con ocasión de este bicentenario, mañana miércoles los colegios maristas han organizado diferentes actos que culminarán con una eucaristía de acción de gracias en la iglesia de Santa Teresa, que será presidida por el señor arzobispo de Toledo, don Brolio Rodríguez Plaza, a partir de las seis de la tarde. Pues hemos tenido esa primera aproximación a la presencia marista, a ese bicentenario, a la presencia marista en la diócesis de Toledo. Ahora son nuestros invitados los que nos van a contar muchísimas más cosas. Hermano José Damián Cordero, director del colegio Santa María de Toledo, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. A ustedes por este detalle que tiene. De Canal Dios de Sano, ha venido Toledo y ha venido también Talavera de la Reina, representado por el hermano Raúl Rodríguez. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Y tenemos también con nosotros a una de las patas, por decirlo de alguna manera, de la comunidad educativa, son los profesores, en el caso de los maristas, la comunidad, la orden de los maristas, los alumnos, pero también los padres. José Ramón Bernázer, buenas noches. Buenas noches. Hoy vienes en calidad de padre de alumnos y de antiguo alumno. Y de antiguo, antiquísimo alumno. Antiquísimo. Y padre de alumnos ahora. Bueno, estábamos hablando mientras veíamos el vídeo que los maristas estuvo aquí muy cerquita de nuestros estudios, en la calle Trilla, pero tú no llegaste a estar aquí. No, no, yo estuve, yo creo que el primer año, el primer año que se hizo el colegio nuevo en su ubicación ahora fue el primero que entré yo, que fue en el 75, creo. En el 75. Entre lo que era segundo de EGB. Bueno, han pasado unos cuantos años. Sí. Pero algo tuvo que sembrar maristas en Bernázer, en los Bernázer, que todos vuestros hijos y sobrinos y demás han pasado por allí. Pues sí, la verdad es que sí, vamos, yo como hermano mayor fui el primero y luego, bueno, pues nosotros somos cinco hermanos, cuatro estuvimos allí, porque, bueno, en mi época era más colegio de chicos, las chicas solo podían acceder a partir del bachillerato y entonces los cuatro chicos fuimos a los maristas y mi hermana fue a otro colegio. Y luego ya sí que los hijos de, todos los hijos de mis hermanos y los míos sí que han ido a los maristas. Hermano José Damián, ¿qué siembra maristas en los chicos? Principalmente nuestro objetivo es evangelizar, hacer presente el evangelio de Jesús, de Jesús resucitado. Y lo que hacemos es valores, valores que consideramos evangélicos, pero muy actuales y sociales. Marcelino siempre decía de buenos cristianos y honrados ciudadanos querían que los niños salieran de las escuelas maristas. Allá cuando en 1818 comenzaron las primeras escuelas, pues eso era catequizar, enseñar el catecismo, enseñarle a Jesús y luego los valores, el valor del trabajo, de las cosas bien hechas, de la sencillez y sobre todo del amor a María. Que somos maristas porque somos marianos, hijos de María, nuestra buena madre. Y eso es lo que enseñamos a través de todos los años. De los 114 años que llevamos aquí, cumplimos el bicentenario, pero es que en Toledo llevamos 114 años. Los hermanos presentes. En 1903 llegaron los primeros hermanos. Y en Talavera llevamos 52 años. Es decir, es una trayectoria desde la sencillez, desde los pequeños colegios, pero de la presencia. Y somos muy queridos en ambas ciudades. Y la presencia marista es importante. Y ahora tenemos la gran suerte de tener una comunidad de maristas de Champaña muy fuerte. Tanta gente que se siente muy vinculado a lo marista, que no son religiosos, pero son maristas del mismo espíritu de Marcelino y de los primeros hermanos. Aquellos que empezaron en la bala. A lo largo de este programa vamos a insertar diferentes testimonios que nos hablan precisamente de esa comunidad que trasciende de los religiosos, que son los hermanos maristas. Uno de ellos, el primero que vamos a ver, es el de Teodoro Plata, profesor del colegio, 32 años, yo creo que me dijo ayer. Sí, 32 años. Y él precisamente hablaba de lo que es la educación marista. El amor al trabajo es fácil de identificar en nuestro día a día. Tenemos plena dedicación a ello, tanto los profesores como los alumnos. El amor a la María es algo que se va transmitiendo a lo largo de todos los años de la educación, mientras que los niños están en nuestro colegio a través de celebraciones típicas de María, como puede ser el mes de mayo o pueden ser otras fiestas dedicadas a María. La sencillez es algo que nos transmitió Marcelino desde el principio y esa sencillez se traduce también a veces en el estar con los alumnos cerca de ellos. La cercanía con los alumnos en los patios y esa cercanía que se transmite en muchas ocasiones más allá de lo que es el aula, en los recreos, en las convivencias, actividades extraescolares, etc. El espíritu de familia es otro de los grandes rasgos de la pedagogía marista. Formamos todo el colegio, toda la comunidad educativa, formamos una gran familia en la que unidos intentamos transmitir esos valores cristianos, cristianos y no solamente cristianos y también todos los que forman el aprendizaje del día a día y del currículum que nos marcan las autoridades educativas. Teodoro hablaba de transmitir esos valores. ¿Es fácil en el momento actual, Raúl? Pues no siempre. Hay igual algunos que no están tan de moda, pero yo creo que sí que es algo que los chavales y muchas familias lo valoran. Es algo que igual de primeras cuesta, porque no vamos a decir que esforzarse igual no es lo que se pone más de moda, o igual a veces la sencillez, con rasgos maristas, pero que es algo que yo creo que sí que los chavales suelen terminar queriendo. De alguna manera, igual no saben expresarlo con sus palabras, pero es algo que lo aprecian. Es bonito que alumnos que han terminado ya el colegio hace dos, tres, incluso más años, que se siguen acercando cuando llega la fiesta del colegio, en torno a navidades, y, oye, podemos pasarnos, hay un aprecio, algo que de alguna manera cala en los alumnos. Esa unión de intereses entre lo que ofrece el colegio y lo que los padres buscan, debe de ser, por lo menos, por lo menos, si no al 100%, por lo menos al 95%, ¿no, Fernando? Debería ser. Debería ser, ¿no? Te lo digo porque a lo mejor puede haber alguna situación chocante, pero bueno. Sí, bueno, yo creo que lo importante es que los padres tengan claro a qué colegio llevan a sus hijos y que, bueno, pues ellos sepan que van a un colegio donde se inculcan esos valores de los que estamos hablando. Entonces, yo creo que no hay que perder esa perspectiva. O sea, yo en mi caso, por ejemplo, como padre, a mi mujer y a mí, nos preocupaba, pues eso que decía el hermano, o sea, de que sean buenos cristianos y honrados ciudadanos. Entonces, no tanto unos éxitos académicos, que está muy bien que el colegio tenga una oferta académica muy buena, que los profesores sean excelentes, etcétera, etcétera, sino lo que, sobre todo, buscamos es esa formación. Bueno, entonces, yo creo que lo óptimo, y yo creo, vamos, yo me consta que la gran mayoría de los padres eso es lo que buscan en un colegio marista, pero que yo creo que lo que hay que buscar, sobre todo, es esa formación en los valores estos que estamos hablando. ¿Cómo es la relación de los padres con el colegio, hermano José Damián? Muy buena, es una buena relación. Hay momentos en los que hay diferencias en lo que consideramos desde la institución, desde la titularidad y las pretensiones de los padres, pero en principio, yo que he estado en Talavera y que ahora estoy en Toledo, he podido observar que los padres están muy identificados, un porcentaje muy alto, con el ideario y con los valores que se transmiten en el cole. Por lo tanto, es muy buena la relación los padres, cuando vienen al cole están muy a gusto. Hay de todo como la viña del señor, pero mayoritariamente están muy conformes con la educación y con lo que los transmitimos a los chavales, y es lo que ellos buscan. Y además, es que si un padre ve feliz a su hijo, pues esa es la mejor. Hombre, si además saca buenas notas, mejor, ¿no? Pero si ves feliz a tu hijo, es que la cosa está bien, ¿no? Claro, lo que pasa es que, sobre todo, yo creo que esto de la educación, yo creo que es muy a largo plazo. O sea, yo no sé si los chicos están contentos, probablemente si a mí me trajesen al terminar bachillerato, al terminar COO, a dar mi opinión del colegio, pues seguro que no era tan buena como es ahora, porque me quejaría de tal o cual profesor, o que me han puesto un 7 o un 5 cuando habían puesto un 7, etcétera, etcétera. Yo creo que la educación hay que valorarla a largo plazo. Yo cuando venía ahora aquí, yo pensaba un poco que si yo hablo bien ahora del colegio, el éxito es de los hermanos que me dieron a mi clase entonces. Entonces, yo creo que esto pasa un poco como con los hijos, hay que educar a los hijos, ¿para qué? Para que cuando ellos tengan una familia en el futuro, pues transmitan esos valores que hemos intentado inculcarles nosotros. Entonces, yo creo que ese es el valor realmente. Estamos trabajando ahora para educar a unos jóvenes y que rinda esos sus frutos, pues el día que esos jóvenes tengan que educar a sus familias. Bueno, la comunidad de aquí, de Toreo, está compuesta por 5 hermanos, un claustro amplio, 72 profesores, un claustro amplio, que se lo digan al hermano José Damián, que me imagino que tendrá que hacer todas las cuentas, 1.270 niños en Talavera. Un poco más de 900 alumnos. O sea, también, y profesores también. Un poquito menos también, pero sí, es un cuarenta y tanto, es una cosa así. Entre vosotros dos, que habéis estado en Toledo y en Talavera, ¿hay algunas diferencias? Hombre, lo básico yo creo que hay grandes, grandes diferencias, ¿no? Hombre, el contexto sí que es diferente. También Toledo tiene una trayectoria mucho más larga, una tradición, es un poquito más grande también el colegio, pero en las cosas igual más básicas es parecida. La identidad está... ¿Y qué buscan los padres cuando deciden que sus hijos vayan a Maristas? Porque, bueno, luego podemos hablar de ellos. No... Hay muchos padres que se quedan fuera, ¿no? ¿Qué buscan esos padres? Yo creo que igual, al principio, hay diferentes situaciones. Hay gente que es antiguo alumno y, de alguna manera, pues, valora la educación y los valores que ha recibido. Hay gente que simplemente busca un colegio y le han dicho que es un colegio que enseñan bien y que sacan buenos resultados, ¿no? Y hay gente que también valora, pues, una formación en valores y religiosa que yo creo que también se intenta transmitir, ¿no? Hay diferentes situaciones, ¿no? Cada uno, pues, pesa en un momento más una o que otra, ¿no? Pero, poco a poco, el objetivo también es que, después de años en el colegio, pues, que ellos conozcan también, ¿no? Qué es lo que se intenta vivir y que también intenten transmitirlo dentro de sus posibilidades en sus casas, ¿no? Bueno, estamos hablando de los alumnos. Decía José Ramón que si a él le hubieran preguntado nada más salir en COU de qué le había parecido el colegio, que a lo mejor no tenía una buena opinión. Bueno, nosotros ayer... O no tan buena como ahora. Bueno, si se va mejor, siempre es bueno. Claro, claro. Nosotros ayer hablábamos con tres chavales que están en segundo de bachillerato, por tanto, están en los últimos meses de estancia en Maristas. Después, pues, harán la prueba de acceso a la universidad o como se quiera llamar este baño, porque ese es otro problema que tenemos. Y ellos nos contaban estas experiencias. Vamos a verlos. Sobre todo la enseñanza en valores que te da el colegio, porque en otro colegio no tenemos sobre todo eso que... Bueno, pues, nosotros, pues, en forma cristiana y todo eso, la formación que se da en este colegio no se da en otros colegios. La celebración de eucaristías, que, por ejemplo, tenemos todos los viernes una eucaristía y, pues, todas las celebraciones que hacemos es como... Jo, esto lo hacemos siempre en el cole. Entonces, pues, y el cantar en la misa y todo eso es... Es seña del colegio. No es solo lo que hayas aprendido en sí para la carrera o tal, sino que te llevas unos valores, como ha dicho antes mi compañera, unos valores y una educación que te acompañará el resto de tu vida. Te conocen y no solo te ayudan académicamente a que, bueno, pues, que superes o que mejores en ciertas asignaturas, sino que si tienes cualquier problema siempre están ahí, o sea, que de verdad son muy cercanos y se preocupan por ti. Bueno, han quedado bien. Podemos decir aquello que estos testimonios han sido obtenidos sin ninguna coacción. Hombre, yo creo que es un testimonio abierto, sincero y que no engaña a nadie, ¿no? Si ya son 17 años los que van a hacer estos chicos de segundo de bachillerato, yo creo que lo tienen bastante claro, ¿no, hermano José Damián? Sí, y la verdad es que yo soy el profesor de ellos en clase. Los doy clase. Y sí que transmiten esa sensación de estar a gusto. Antes lo decía José Ramón, cuando sales del cole, bueno, pues los chavales se van un poco en ocasiones rebotados con alguna circunstancia. Pero no pasa mucho tiempo cuando añoran, vuelven al cole, se sienten en el cole. Porque el colegio suyo, se lo decimos siempre, os vais del colegio, pero el colegio sigue siendo vuestro colegio. Y eso es una cosa que sí que se transmite en los colegios maristas. Tanto en Talavera como aquí en Toledo o en los colegios donde están. Esa sensación de los chavales de que están en su colegio y vuelven a su cole, cuando vuelven de vacaciones de la Universidad de Madrid o de los estudios universitarios donde están, se pasan por la dirección. ¿Puedo entrar a ver? Por supuesto que podéis entrar a ver. A antiguos profesores, a los compañeros que todavía están. Y esa es una cosa importante, muy importante. Yo creo que eso es un elemento a valorar por parte de... No es cuestión de ponerse aquí medallas, pero yo creo que es un elemento a valorar. Estos principios de la educación marista se extienden a todos los centros maristas de todo el mundo porque habrá situaciones sociales, económicas, políticas, muy diferentes a las que vivimos en España. Me imagino, ha estado usted en Bolivia, en Rumanía, tú me has dicho. Me imagino que las situaciones son diferentes, pero ¿la base la mantenéis? Sí, completamente. Es que nosotros tenemos, los maristas, tenemos una vinculación, que es la educación. Pero puede ser la educación lo que se llama formal y no formal. Es verdad que lo mayoritario es la formal. Pero tenemos una educación no formal en muchos lugares. Por ejemplo, aquí en España tenemos, en nuestra provincia, provincia ibérica, tenemos Fuenlabrada, que es una obra social de trabajo con chavales que necesitan una segunda oportunidad, un segundo apoyo para su desarrollo. Luego tenemos en Rumanía, por ejemplo, el trabajo que hacen los hermanos de Alepo, maristas, muy importante, o el que hacen en Guatemala, en toda la zona del Quiché, la zona más deprimida y más pobre, de Guatemala o en Bolivia, donde yo estuve, en Roboré. Son cosas que es el trabajo con los niños. ¿En qué? En la educación. ¿La educación de sentarlos en el pupitre? A veces sí y a veces no. Pero sí darles esa oportunidad de otra opción. Por ejemplo, el trabajo que hacen los hermanos en Chad, donde estamos, hay hermanos de aquí, de la provincia ibérica, pues ahí es un trabajo muy fuerte porque se hace en África. Y eso es lo que nos dedicamos, y luego todo el tema de la solidaridad a través de nuestra ONG-SET, que es hacer presencia a la educación y el desarrollo. Y eso es lo que nos dedicamos los hermanos. Y los hermanos y los maristas. La cantidad de gente, de voluntarios, de jóvenes, que todos los años, todos los veranos, deciden prestar su tiempo para ir allí. Y van a su costa, pero a trabajar. Y vienen encantados y con una experiencia muy fuerte. Y eso es lo que fomentamos también a nuestros chavales. Raúl, ¿cómo es ese trabajo en Rumanía? El trabajo en Rumanía, bueno, es una obra social, no es un colegio, en el que trabajan con niños que o no tienen padres o sus padres han cedido la custodia. Sería como un centro de menores aquí en España. Y es la tarea que hacen los hermanos, pues es una tarea de cuidarlos y preocuparse con un trabajo, pues a veces con una problemática de situaciones familiares que han vivido, pues más bien complicadas, pero como su propia familia. Y relacionándolo un poco con eso, es una característica marista. Decías, bueno, es común en todos los colegios. Hay una expresión marista que es el espíritu de familia. El mismo Marcelino lo empezó con los primeros hermanos. Y yo creo que sí que es una... Cuando has tenido ocasión de ver incluso la realidad de los hermanos en diferentes sitios, ese trato más bien cercano, ese sentido acogedor, sin tenerse que complicar mucho las cosas, yo creo que sí que es una característica nuestra. Y a la hora de educar, yo creo que es algo que facilita la educación. José Ramón, estamos tocando temas que tocan también tu experiencia profesional, como hablaba el hermano José Damián, de esos chavales que necesitan una segunda oportunidad. La educación es clave para esa segunda oportunidad, si han fallado en la primera, pero también para la primera. Una persona que no tiene acceso a la educación tiene la vida muchísimo más complicada. Claro, sin duda alguna. La educación es fundamental, y la educación y la formación. O sea, cuando hablamos de educación, no solamente yo creo que hay que referirse al nivel de estudios o acceso a estudios, sino sobre todo formación en nuevos valores. Entonces eso es importantísimo para los chicos. En mi ámbito profesional, sobre todo en lo que se intenta es eso, se trata de chicos con situaciones más o menos problemáticas, o chicos que han podido cometer alguna infracción penal, y donde se insiste precisamente en que adquieran ciertos valores que no lleven a repetir ese tipo de conductas. Por lo tanto, el centro escolar y la familia, lo comentábamos antes, tienen de ir en una misma dirección, porque de poco puede servir educar y formar en el colegio si luego eso no se ve reflejado en casa. Obligatoriamente, y siempre lo decimos, los padres son de verdad los auténticos educadores de los hijos. A nosotros nos delegan una parte, una parte del tiempo de los chavales, una parte del día, unos días a la semana, y unos días al año. Pero lo importante está en la familia, y lo que transmiten los valores que transmiten en la familia, es lo que luego los chavales son los que transmiten ellos en el cole. Y nosotros lo que hacemos es apoyar ese trabajo. Y el trabajo se ha hecho y se viene haciendo desde ese espíritu de familia, como decía el hermano Raúl. Y es lo importante, sentirnos una familia. Y la verdad es que gracias a los padres, tanto en el cole de Talavera, como en el cole de Toledo, y en todos los coles, gracias a los padres podemos hacer un montón de obras, y un montón de actividades que son encaminadas a ese complemento necesario. Nosotros no somos los... somos educadores, pero como partícipes necesarios, pero una parte menor que los padres. Los padres son los auténticos protagonistas de la educación de sus hijos. ¿Hay sectores de la opinión que pueden calificar a la enseñanza concertada en general, y particularmente a los colegios maristas, como clasistas? No. Bueno, puede... O sea, normalmente es por una falta de conocimiento, digo, pero bueno, no. Pero sí que puede molestar, ¿no?, ese tipo de estereotipo. Pero hay una cosa, hay las comunidades educativas, los profesores, los padres y los hermanos, minoritariamente, ahora por el número de hermanos que somos, pero sobre todo el trabajo de los laicos y de los padres en ese convencimiento de lo que quieren. No. Buscan educación, buscan un proyecto de vida para sus hijos. Nosotros les ofrecemos ese proyecto. Y luego, ¿qué da la sensación de clasista? No, tenemos una forma de una pedagogía propia marista, muy clara, y que a lo mejor externamente puede verse, pero lo importante es lo interior. Y nosotros no cerramos los coles a nadie. Y en la realidad, de la comunidad en la que estamos, de Castilla-La Mancha, no nos tenemos que olvidar que eso es la administración la que nos adjudica alumnos. Muchos padres quieren llevarnos, a sus hijos quieren llevarnos a nuestros colegios, son antiguos alumnos y se quedan fuera. Y nosotros no rechazamos a otros de pensamiento diferente, de ideología diferente, incluso de religión diferente. Porque eso sí que somos universales. Y un poco somos, ya somos lo que ahora está pidiendo el Papa Francisco. El cristianismo, y nosotros como colegios cristianos, estamos abiertos a todo el mundo. Un estereotipo que pesa demasiado, Raúl, José Ramón. Yo creo que lo que pasa es que hay que tener quizás una visión un poco más amplia. O sea, si uno se queda en decir en el colegio de Toledo, que es el que conozco yo, pues dónde está el barrio en el que está, qué instalaciones tiene y tal, pues uno puede decir, uy, este es un colegio bien, este es un colegio de gente bien y demás. Pero yo creo que eso es una visión errónea. Si tenemos en cuenta todo lo que estamos diciendo aquí de esa familia marista, que aquí, incluso en esta provincia, pues está lo que decíamos de Fuenlabrada o hermanos maristas en Alepo. Yo además recuerdo que de los hermanos maristas, los mártires del Zaire, pues uno de ellos me dio a mi clase en octavo. Entonces, bueno, pues si tienes esa visión de familia, el clasismo es que no lo ves por ningún sitio. Ya digo que si tienes una visión muy estrecha, muy limitada de un colegio concreto, de unas circunstancias, pero con poco que escarbes un poquito más y veas eso, pues ves que hay mucha labor social, mucha labor en sitios necesitar, así que un poco desmonta esa idea que a lo mejor se puede tener. ¿Te quedan muchos niños fuera, en Talavera y en Toledo? Bueno, en Toledo igual un poco, en Talavera igual las circunstancias generales no son tan favorables, porque también es un contexto en el que ha afectado mucho la crisis económica, pero bueno, ahí no nos podemos quejar en cuestión del número de alumnado, la verdad. Eso también es una confianza, y más en la situación que estamos teniendo. Si es lo de clasista o no, pues oye, pues es cierto que, bueno, pues si fuese totalmente gratuito y todo lo cubriese el Estado, pues no tendríamos igual ningún límite en ese sentido. Pero yo creo que también, sobre todo refiriéndose a lo que es la parte concertada, también yo creo que lo fundamental ahí es la valoración o no que haces de este tipo de educación. Está claro que si no coincide para nada con lo que tú quieres para tus hijos, pues es absurdo llevarlo a un colegio concertado. Pero creo que económicamente en esa parte es accesible, siempre que tenga... Y luego, gracias a las familias, tenemos la posibilidad, sobre todo en la parte no concertada, que son los bachilleratos, en lo que les cuesta a los padres el pagarlo, la cantidad de becas que se dan. Las propias familias de alumnos para otros alumnos. Exactamente, a través de las familias se consiguen becas y de la propia titularidad y ayudamos a alumnos que puedan seguir en el colegio porque quieren seguir. Entonces eso es importante decir, que ahí lo clasista. La parte concertada es una realidad, pero muchos alumnos y muchas familias optan por quedarse en nuestros colegios y no irse a un instituto. Es completamente de otra forma. Y es un ejercicio de libertad que hay que respetar, porque además está contemplado en nuestra constitución. ¿Se quedan muchos niños fuera en Toledo? Sí. Este año nos han reducido la ratio. Estamos en 75, pero es que la administración se queda con tres plazas para designar eso. Entonces estamos hablando de 72 plazas en nuestro cole de Toledo. Y las solicitudes superaban los 200 solicitudes. Entonces mucha gente, más del doble, se ha quedado fuera. Tiene que ser un trago amargo para el director, ¿no? Pero es que nosotros ahí poco podemos hacer, es la administración. Todo se hace a través de un programa de la consejería. Ellos asignan, ellos distribuyen y ellos son los que resuelven las reclamaciones que se pueden hacer. Y a nosotros nos mandan los alumnos que tenemos que tener admitidos. Por lo tanto, ahí en el sistema de Castilla-La Mancha poco podemos hacer. Pero una ampliación, ahora mismo es un colegio de línea 3. Una ampliación a línea 4, por ejemplo, sería perfectamente factible en el centro de Toledo. Otra cosa es que la administración esté por la labor. Bueno, pero yo lo planteo, ¿no? Sí, eso también la titularidad y espacios. Línea 3, un año, a línea 4, bien, colocas una clase más. Pero esos van subiendo. Y estamos hablando de 42 clases que tenemos actualmente en Toledo. ¿En Talaveras, línea 2? Son infantil, primaria, dos líneas y en la ESO 3. Y también que se queda gente fuera. Sí, bueno, o sea, no tan marcado porque es cierto que Talavera, por desgracia, es una ciudad que le ha afectado mucho la crisis, ha notado la población y en la natalidad también. bueno, ya hemos hablado de los hermanos mártires maristas, por ejemplo, los de Zaire, pero hay otros mártires, hermanos maristas, mártires, que tienen una vinculación muy cercana con la ciudad de Toledo, fue en el año 36, sus restos están en la iglesia de Santa Teresa y es una relación cercana y viva, ¿verdad? Sí, son los 11 hermanos mártires del 23 de agosto de 1936 que fueron martirizados aquí en Toledo, eran de la comunidad de Toledo, era una comunidad amplia, grande, había algunos hermanos que estaban estudiando porque era el verano y habían ido a estudiar a otros lugares y no estaban en la comunidad mártir pero la mayoría de la comunidad fueron martirizados y es un recuerdo vivo aún que dan alumnos que fueron alumnos de los hermanos y el otro día hace pocos días me encontré con uno en la parrovia de Santa Teresa que tenía un recuerdo vivo de los hermanos que habían estado cuando fueron martirizados en el año 36 él era muy pequeñito pero sí que tenía todavía el recuerdo de los hermanos y es una realidad en el mundo marista tenemos muchos mártires en muchos lugares del mundo y han muerto por estar convencidos del proyecto y de la misión que le fueron encomendadas aquí había en la comunidad de Toledo había un hermano el superior que era francés que por las situaciones diplomáticas de derecho internacional se le dio la posibilidad de salir porque era francés de súbdito francés y él renunció decidió quedarse con los hermanos porque era con los que vivía y con los que convivía y murió un martirizado aquí en Toledo ¿cómo se transmite a los alumnos maristas esa presencia viva de los mártires? hablabas tú antes de los de Zaire que por cierto hay carteles en el colegio bueno a mí ese es un aspecto que especialmente me gusta hace un tiempo hasta parte que se haga hincapié en esto y que a los niños y a los chicos pues se les haga ver que ha habido hermanos maristas pues en estas situaciones y eso y que han llegado a dar su vida pues por algo en lo que creían entonces yo creo eso que el secreto está en en hacerlos presentes y ya digo que sobre todo en mi caso particularmente es que yo recuerdo perfectamente como me dio clase el hermano Julio entonces bueno pues es que el sentir que miembro un miembro de esa comunidad tuya alguien muy cercano a ti pues ha llegado a esos extremos o sea a mí me parece muy bonito dentro del drama y el dolor que esto supone pero yo creo que es bonito tener dentro ya digo de tu misma comunidad esos ejemplos de vida y no se traumatiza a los niños ni nada por el estilo porque estamos educando a los niños tan bland y blue tan bland y blue no pero vamos yo creo que todo lo contrario porque ya digo que hay que darle el enfoque de eso bonito o sea de dar la vida por algo entonces que más bonito hay tenemos ejemplo a Jesucristo que si tú lo quieres poner todo macabro y todo triste y tal pues puede ser triste pero si tú a eso le das un enfoque positivo de dar la vida por los demás de dar la vida por ti yo creo que me parece ya digo bonito y un buen ejemplo para los niños en los centros maristas de Toledo y también de Talavera se impulsa el conocido como departamento de pastoral donde se de alguna manera coordinan diferentes acciones siempre encaminadas a la evangelización y al compromiso de los chicos más allá de lo que marca el aula en Toledo este departamento está coordinado por Valle Simón vamos a ver su testimonio el equipo de pastoral yo coordino pero bueno somos un equipo digamos que está como diversificado en varios ámbitos esta pastoral juvenil tenemos los grupos marcha es un grupo de vivencia de fe juvenil y es un grupo que tiene mucho mucho auge en el colegio hay doscientos y pico chicos desde quinto hasta segundo de bachillerato los mayores son también ya animadores de los chicos pequeños luego hay campamentos convivencias y reuniones semanales esta pastoral social que abarca todo lo que son campañas y de ayuda directa a los necesitados campañas voluntariado tenemos voluntariado también aquí en la ciudad estamos colaborando con el buen pastor directamente todas las semanas bajan con niños de allí para ayudarles a lo que necesiten y lo que se nos pida también colaboramos con Caritas colaboramos con Red Madre pues con quien nos pida ayuda que podamos colaborar y eso lo canaliza de alguna manera la parte de pastoral social luego tenemos pastoral familiar va un poco dirigida a los padres a un poco enfocar también como llevar esa vivencia de fe en las familias siempre como padres y tenemos también pastoral pastoral escolar digamos que es la que yo directamente llevo y todas las celebraciones del colegio todo lo que se llama movimiento de chicos del colegio y a nivel de profesorado también muy importante y ya está y en ese equipo también pertenece al equipo el capellán del centro bueno pues Valle Simón nos lo explicaba alguien se puede sorprender que la coordinadora de pastoral sea una mujer y laica sí la mayoría de los coles son laicos comprometidos y mujeres ¿por qué no? en nuestro cole los educadores son educadores independiente de sean hombres de esos sean mujeres y nosotros tenemos un número considerable de mujeres trabajando en la educación y no tiene no es incompatible para nada no lo digo por aquello de los estereotipos ¿cómo funciona el departamento de pastoral de Talavera sabe mucho el hermano Raúl ¿verdad? en Talavera pasa justo al revés yo soy el encargado de pastoral del colegio y la directora es una directora que acaba de empezar antigua alumna del colegio y profesora y ahora es asumido Maristas de Talavera está dirigido por una mujer laica de la parte pastoral pues digamos de la animación pues me encargo yo con un equipo también como la verdad que en muchas cosas coincide la estructura porque es una estructura definida también a nivel de provincia pues de lo que es pastoral juvenil que son los grupos en marcha también y la verdad que estamos contentos que ha tenido pues un auge dentro de lo que es el colegio pastoral social a nivel también familiar y de lo que es la pastoral colegial ¿Cómo acogen las familias la implicación de los chicos en este tipo de pastoral? Bueno yo creo que bueno yo creo que que buena o sea precisamente lo que decíamos esto debe partir un poco de la familia que el colegio tiene una oferta pastoral pero si los padres no están dispuestos a que sus hijos vayan pues no serviría para nada entonces eso yo creo que que debe partir de los padres pero bueno yo creo que que por lo demás yo creo que hay una adecuada y combinación o está muy adaptado a los niños lo digo sobre todo por el tema de los grupos marcha un grupo donde se reúnen los chicos y chicas normalmente los viernes y entonces pues van combinando actividades más lúdicas con otras más más pastorales entonces pues eso yo creo que los padres debemos fomentar eso porque además volvemos otra vez al origen si precisamente uno lo lleva a un colegio como en los maristas es para que se fomenten ese tipo de cosas entonces bueno pues combinado eso pues con eucaristías o con atender especialmente pues a los distintos periodos litúrgicos que se dan a lo largo de todo el año celebraciones especiales y demás es muy interesante también la colaboración que se ofrece para hacerse presente en el caso de Toledo en toda la ciudad de Toledo por ejemplo hoy la iglesia de la parroquia de se me ha ido de el buen pastor es que iba a decir o sea justo el pastor digo no en el buen pastor de tal manera que la comunidad digamos que se abre a la ciudad ¿no? pues sí colaboramos con el buen pastor en todo lo que es el voluntariado de los chavales y luego también tenemos profesores colaborando en otras en otras realidades sociales de Toledo es importante y luego el trabajo con Caritas en la colaboración con Caritas con la parroquia y en y también uno de los proyectos es abrirnos a la ciudad de Toledo ante las realidades Toledo sobre todo con el tema de la inmigración es uno de los proyectos que tenemos ideando y sobre y que los chavales la conozcan la participación de los chavales tenemos muy limitado el tema porque tienen que ser chavales tenemos alumnos que son menores de edad pero no podemos tirar de niños de cuarto de la ESO que ya son con 15 y 16 años porque la ley de protección del menor hay que tenerla muy en cuenta todo lo estamos haciendo con chavales de primero y segundo de bachillerato con autorización paterna y la participación explícita de los padres que lo hacen y siempre hay colaboración de profesores laicos que colaboran con ellos y trabajan con ellos ¿Dalavera? Sí que hay también acciones de colaboración he hablado allí de campañas eso pues también lo tenemos en el colegio y también pues algunas iniciativas de colaboración con Cáritas con ese tipo de cosas curiosamente me ha venido a la cabeza en la convivencia de Navidad de Grupos Marcha pues con los que eran más mayores tuvimos como era justo en plena campaña de la operación Kilo que estaban recogiendo alimentos estuvieron un rato como experiencia pues recogiendo y demás y bueno pues son cosas que sí que van quedando ¿no? porque hubo después me recibí ecos ¿no? de ay que bien que chavales que participación pues bueno son valores en acción y con las diferentes campañas que yo creo que ayuda a ir asimilando esto que hablábamos de educar en valores ¿no? y educar en un valor como la solidaridad y también desde un sentido de fe ¿no? que es lo propio de los grupos Marcha ¿y eso que es complicado? primero a nivel legal porque hay algunas limitaciones y segundo porque estamos hablando de edades complicadas Valle Simón nos lo contaba parece que se lo conoce muy bien esto de las edades a partir de tercero cuarto de la ESO nos lo explicaba nosotros pretendemos que se les note principalmente en su interior es decir que ellos lo noten y que ellos tengan como una fuerza que les ayude es a la hora de dar una respuesta en su vida normal pues de chavales que salen de chavales que se divierten de chavales que quedan de chavales que estudian pues es una forma de dar una respuesta es una forma de comprometerse ¿cómo llegar a ellos? pues efectivamente las edades estas de a partir de tercero de la ESO pues es como más complicado porque todo lo que venga de fuera todo lo que se impone pues como que de momento lo rechazan o como que un poco así una carilla un poco rara pero bueno se intenta llegar a ellos también es verdad que se trabaja desde abajo desde muy pequeños y es algo que para ellos resulta como más natural también a veces le respetamos sus tiempos es decir si un chaval en tercero de la ESO o en cuarto de la ESO pues también se ve que está un poco como bueno pues a veces hay que respetarle un poquito mantenerle ahí un poco intentar ayudarle para que sea un digamos un alejamiento o un rechazo temporal intentar ayudarle por el tema de social de colaboración social hay muchos chicos que se implican mucho son muy sensibles a las necesidades y muchos de ellos responden con mucha mucha dedicación bueno los veis perfectamente reflejados a los chicos los conoce bien ¿verdad Valle? muy bien solo me gustaría añadir una cosa que es un detalle a nivel de pastoral que también sé que lo hacen en Toledo porque es una línea provincial es un poco todo lo que es trabajo en lo que se llama pastoral vocacional que enseguida pensamos solamente a ver si quieren ser o no sacerdotes o hermanos es desde la provincia una visión más amplia ayudar a ir madurando y creciendo en lo que es una opción de vida y obviamente desde un planteamiento de fe y dentro de esas experiencias justo en estas edades que son tan complicadas de tercero y cuarto tenemos un día que se ofrece es algo voluntario para los chavales que es lo que llamamos un encuentro de crecimiento que es como un día de reflexión en el que tienen tiempo para ellos conocerse un poquito pararse conocerse a ellos mismos y desde un sentido también de fe y al ser algo voluntario obviamente no participa todo el mundo pero es una experiencia que después de varios años les merece la pena y les ayuda un poco a madurar y a crecer con lo complicado que son las edades lo decía Valle José Ramón imposiciones a estas edades pocas o si se hacen de una forma muy aterciopelada sí, sí, sí es cierto porque yo me estoy acordando de bueno allí en el juego de menores una experiencia que hacemos desde hace unos años es que vayan allí alumnos de cuarto de la ESO de los maristas van y de prácticamente todos los colegios concertados de Toledo y es que me ha hecho gracia esto porque hablando con ellos yo intento que eso sea muy dinámico y les pregunto y demás y me hace gracia porque muchas veces les haces preguntas y dicen no, no y luego cuando amplias digo pero si estás diciendo lo mismo que yo o sea de entrada no y luego ya me das la razón no, no, no pero en cualquier caso entonces efectivamente yo creo que en esas edades lo que sea impuesto el inmediato es no y luego ya ya lo pensamos entonces claro pero bueno Valles que es una educadora formidable entonces aparte de conocer a los chicos pues efectivamente saben como como hay que tratarlos en estas edades tan difíciles que muchas veces además es animarles a que den un paso porque sobre la experiencia esta de la parroquia del buen pastor por ejemplo va una sobrina mía y está encantada o sea si luego todo este tipo de acciones solidarias no es tanto lo que da uno sino lo que recibe o sea el ver que tú estás ayudando y tú estás haciendo bien yo creo que los chicos salen de esas experiencias con un subidón mucho mejor que salir un sábado o un viernes por ahí hay que saber plantearlo y es muy importante también lo que destacaba Valle respetar sus espacios de libertad que parece que a lo mejor bueno pues en el ámbito educativo quizás está más limitada esa libertad ahí tienen que tener esos espacios de libertad sí porque lo que nosotros hacemos es una propuesta pero sabiendo la realidad de ellos y les dejamos que sean ellos los que vayan caminando ahí si no no tendría sentido el imponerles cosas porque nunca las aceptarían o las rechazarían al poco tiempo sobre lo que comentaba el hermano Raúl hoy hoy estando yo en clase en segundo han preguntado que cuántos iban a la convivencia del viernes que es vocacional están en segundo de bachillerato su objetivo es la selectividad el acceso a la universidad y el 95% van un día y se van desde las 9 de la mañana a San Servando hasta las 5 de la tarde y es un tiempo de reflexión un sábado no un viernes pero es parte también de su tiempo libre porque por la tarde están en la convivencia y es una opción clara es una propuesta que se hace y que ellos cogen y por ejemplo luego una de las cosas que nos une a todo lo marista es los campamentos de verano tenemos campamentos lúdicos festivos desde quinto sexto luego tenemos dos campamentos duros de experiencia en cuanto a propuesta que son ya los mayores uno es el camino de Santiago que son 15 días andando en reflexión en oración en trabajo y en vida común andando el camino y otro sobre todo dos monjes que es la propuesta de un campamento de trabajo y de oración porque rezamos con una comunidad que son cistercienses una comunidad de clausura y vamos a rezar y a celebrar la eucaristía todos los días con ellos rezamos laudes vísperas completas y tenemos luego trabajo con ellos en el propio monasterio y los chavales a mí me sorprende la cantidad de chavales todos los años que hacen esa opción y repiten no solamente es un año pero luego sí que les cuadra les queda yo tengo alumnos que han estado esa experiencia y este verano por ejemplo van a volver a repetir esa experiencia por libres ellos allí en el monasterio porque eso sí que al final les queda y les gusta se trata de proponer abonando un poquito el terreno durante un trabajo que se hace durante años y durante todo el curso pero yo creo que la propuesta sí es coherente y va en el tono de lo que se viene enseñando en el colegio y por supuesto si es apoyada por los padres vamos creo que es fundamental yo creo que al final tiene sus frutos estamos en los minuto y medio para recordar los actos de mañana si le parece hermano José Damián mañana por la mañana en todos los coles vamos a tener la celebración del Bicentenario concretamente en Toledo a las nueve y media tenemos la celebración de la Eucaristía con todos los alumnos del cole que presidirá el obispo en mérito de Segovia don Antonio Rubio Ángel Rubio no Antonio Ángel Rubio estará con nosotros luego tendremos un acto de celebración todos los alumnos del cole en el patio para lo que se ha venido desde la institución para celebrar en el cole en el patio y luego por la tarde tendremos la Eucaristía que presida don Braulio en Santa Teresa abierta a toda la ciudad abierta a toda la ciudad abierta a antiguos alumnos a padres de alumnos que participaremos en esa Eucaristía de Acción de Gracia ¿y en Talavera? Talavera también tenemos mañana la celebración porque sería antes a las nueve y cuarto y estaríamos todo el colegio en el polideportivo que tenemos y tendríamos ahí la Eucaristía abierta también a las familias que quieran y puedan bueno pues Toledo y Talavera mañana pues tienen esa dedicación especial a la orden de los maristas y nosotros hemos también querido dedicar este tiempo a la presencia de esta orden en la diócesis de Toledo y a tantos y tantos pues compañeros vecinos conocidos pues que sí que es verdad que han ido a maristas y que se les nota tienen algo no sé hablan de su cole y tienen algo especial y que además lo reiteran bueno pues queriendo llevar a sus hijos a ese colegio y un padre que es lo que quiere José Ramón pues lo mejor para sus hijos así que bueno pues muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí con nosotros en Enfoque en Canal Diocesano feliz bicentenario habrá más actos y seguro que tendrán un hueco en la programación de Canal Diocesano muchísimas gracias buenas noches a vosotros a ustedes también buenas noches hasta el próximo programa Música